Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Noticias del Heraldo de México. Saque el paraguas, y es que le cuento que la tarde de este miércoles 24 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional ha informado a través de sus redes sociales sobre la formación de la tormenta tropical Vought en el Océano Pacífico y cuyo centro se localiza a 690 kilómetros al sur sureste de Cabo San Lucas y presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. De acuerdo con la Secretaría de Salud, y ante el incremento de casos de dengue, personal médico del organismo público descentralizado IMSS-Bienestar llevó a cabo una serie de capacitaciones con el objeto de detectar de una manera oportuna dicha enfermedad y atender a pacientes enfermos con dengue para evitar complicaciones. El Congreso de Quintana Roo aprobó ayer, 23 de julio, reformas a la Ley de Movilidad que establecen nuevas obligaciones y multas a motociclistas mediante la llamada Ley Chaleco. Las nuevas disposiciones establecen que los usuarios tendrán que utilizar chaleco antirreflejante y el casco de seguridad deberá tener las placas impresas y cumplir con las normas oficiales mexicanas vigentes. ¿Usted qué opina? Noticias del Heraldo de México